Música Creemos que es muy representativo de la historia mexicana Y aparte nos gusta así como su historia Música 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 También podemos ver las maracas Porque él era una persona muy alegre Y entonces cuando se retiró de la actuación Decidió hacer obras caritativas Que les iba decidido especialmente para los niños Música 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 Música